bienvenidos a mi canal y gracias por darle play a este vídeo ya les había compartido un tutorial de cómo podemos descargar una imagen y ampliarla desde excel en esta ocasión les quiero compartir un tips que espero que les sea de gran ayuda ya que tenemos nuestra imagen y a la hora de imprimir y vamos a buscar en la configuración y vamos a personalizar el encabezado esto vamos a ponerle por páginas bien puede ser el encabezado o el pie de página que nos va a ayudar esto a la hora de armar hay modelos que son un poco más complicados o en el caso del tamaño esto nos va a ayudar a guiarnos al momento de estar armando e irnos guiando por las páginas es una idea que les quiero compartir ya que de esta manera pueden armar sus personajes a más tamaño ya ven que en el otro eran 16 hojas en este se fue a 20 para imprimir esta ley de bu el otro tips que les quiero compartir es que en los cuadros que les quedan vacíos en lo que les queda blanco pueden poner algún otro detalle ya sean números letras alguna otra imagen más pequeña se me surgió esta idea ya que vi mi personaje y vi que me iba a sobrar suficiente papel yo lo imprimo en hojas recicladas como es un molde que solamente me va a servir para sacar la plantilla no necesito no necesariamente tiene que ser la hoja nueva limpia de esta manera pues seguimos reciclando y reutilizando el material que ya va para la basura una vez que nuestra impresora terminó de imprimir lo que vamos a hacer es que vamos a recortar como ya saben los márgenes que dejamos en nuestra hoja y esto solamente para que nos vaya coincidiendo la parte que estamos pegando de esta manera vamos a ir acomodando pueden acomodarla por líneas y ya después solamente solamente pegan o acomodarlo por columnas y ya después pues solamente van a van a terminar de unir y de formar su personaje si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a mi canal darle like y compartir nos vemos en el siguiente vídeo muy importante activa la campanita para recibir la notificación de todos los vídeos nuevos que son los invito a seguirme en mis redes sociales facebook como hago una piñata en instagram piñatas y más guasave igual los invito a que busquen en facebook el grupo de apoyo creando piñatas y algo más los invito a unirse a un nuevo proyecto es un directorio de piñateros que estoy organizando en facebook búscame así como directorio de piñateros y y y y y y Gracias.